Chavales, espero que estéis atentos al vídeo que os traigo hoy Es un vídeo bastante guapo y que no se ha visto mucho por Youtube Y es que hoy vamos a ver, es que vamos a reaccionar a un chaval que usa mods de Minecraft en Fortnite Vamos a ver, cuando digo mods, digo tantos sonidos, disparos, etc, etc Así que yo creo que más que nada está enfocado en eso No he visto nada del vídeo, no he visto nada del gameplay Pero creo obviamente que va a ser enfocado en eso No creo que vaya a haber nada de Minecraft dentro de Fortnite Pero bueno, de todas formas, si lo hay, pues mira Estaría muy pero que muy chulo La pregunta del día de hoy es ¿En qué mes celebran los rusos la revolución de octubre? Y recordad que si la tenéis bien, os doy un corazoncito a cada uno de vosotros Ah, importante Todo el mundo que ponga el código BERTOS en la tienda de Fortnite Tendrá la posibilidad de participar en un sorteo de 2.800 pavos Y cuando lleguemos a 1.000 seguidores en la tienda de Fortnite Me pondré en contacto con el ganador, pero ojo, os lato Pero ojo, porque para ser ganador de este sorteo Tenéis que mandarme capturas de que uséis mi código por Instagram Que mi Instagram es BERTOSITE, es muy fácil Y ahora sí chavales, espero que de verdad os guste un montón este vídeo Creo que es una cosa que no suele subir mucho la gente Que es totalmente nueva en mi canal Aquí abajo en los comentarios, por favor, si me podéis decir ideas Que queréis que haga de Fortnite en la vida real De verdad, de corazón, os lo agradeceré un montón Si me decís alguna idea que otra aquí abajo Y así que sí chavales, espero que os guste un montón este vídeo Suscribiros si queréis más vídeos de este estilo Dejar un like, un comentario positivo Que todo venga relacionado con la pregunta Y ya si queréis decirme algo más, pues mejor que mejor Y dicho todo esto gente, no me enrollo mucho más ¡Dentro vídeo! Sinceramente no tengo ni idea de que nos vamos a encontrar Pero he visto que este vídeo tiene bastantes visitas Y que está como muy bien corrado Así que bueno, vamos a reaccionar como os he dicho Así que 10 Vale, me parece una burrada lo que estoy viendo Antes de ver el otro vídeo Ya he dicho que veamos este Y es todo de los sonidos que ha metido dentro del Fortnite O sea, esto es una auténtica burrada gente De verdad lo digo Que es una auténtica burrada Me parece increíble Aquí estáis viéndolo Pero es que en serio Tiene que tener esto una currada Pero una currada increíble De días y días y días, semanas Porque esto no es fácil hacerlo Meterse en el Minecraft Hacer los sonidos Luego meterse en el Fortnite Y añadir los sonidos Increíble Y ahora sí de verdad chavales Vamos a reaccionar A lo que viene a ser El Lemetomot de Minecraft a Fortnite Y pasa esto Así que 3, 2, 1 Vale De momento aquí lo que os he dicho antes Pone los links de los sonidos que ha hecho en otro vídeo Así que está bien 3, 2, 1 Let's go Ojo Porque es el sonido Ojo Que chulo tú Ojo Porque vale Al principio era el sonido de Minecraft Que pusieron nuevo Y ahora al caer Ha puesto todo tipo de sonido A ver, a ver, a ver Está bastante bien de momento La verdad que no me quejo nada Vale, vale Vamos a ver qué más Oh El sonidito de Cómo coge el sonido Tío Cuando tú coges una arma Hace ese sonido Lo veo bastante guay La verdad que me gustaría tener ese sonido Más que el que tenemos en Fortnite Vale, los soniditos al andar Está muy bien Oh, cómo mola tío El sonidito cuando rompes Qué nostalgia me está dando esto tío De Minecraft De verdad lo digo A ver, a ver, a ver Qué guay tío Se está tomando como si fuera una comida Que no sé si sabéis que en el Minecraft A ver si no sabéis Es un poco Pero en el Minecraft Está la opción de comer Entonces De comer carne Entonces ha hecho el mismo sonido Vale, este es un sonido Que no sé ahora mismo de qué es Creo que es el de El de Los que van en los raíles En los trencitos este O el bote o algo de esto Pero está muy bien logrado tío A ver, a ver, a ver Cuando se cae algo Oh Me parece bestial En serio, me parece bestial Los ruiditos Oh Ojo, ojo, ojo Porque al disparar Tiene el sonido de la flecha Increíble De verdad Mi 10 Mi 10 Me está gustando mucho este mod De Minecraft Tío, que han puesto en Fortnite Este chaval Y la verdad que es increíble Vale, vale Ahí rompe Bueno, ahí edita Y se edita Y hace el sonido de la puerta Que guay Estoy en serio Ojo que le están disparando Ojo Lo más gracioso Es que se supone Que le estaba disparando Era un enemigo Y le había puesto el sonido de la araña Vamos a verlo otra vez Vamos a ver Aquí Mirad el sonido Del esqueleto creo Más que araña Esqueleto Pero increíble Hace el sonido del baile El baile normal de Fortnite Pero hecho en Minecraft Increíble De verdad Increíble Yo sinceramente La gente que hace esto Se lleva mis 10 Al editar tío De verdad Al editar hace sonido De puerta De abriendo la puerta De Minecraft Es que me parece increíble tío Vale El sonido ese Creo que lo hace un monstruo De Fortnite Pero no tengo ni idea Mirad, mirad, mirad Que guay Mirad que guay Quiero ponerlo otra vez Quiero ponerlo otra vez Me hace gracia Cuando dispara tanto que las flechas Voy a ponerlo otra vez Para que lo veáis Me hace gracia Cuando dispara Con el subfusil Que hace el sonido de las flechas Es que es increíble tío Mirad De verdad Mola muchísimo Mola muchísimo Vale A ver, a ver, a ver A ver que vaina pasa ahora Vale Ahí está Ahí está Ojo Porque cuando lo mata Hace el sonido Del zombie creo que era Es que me ha parecido Roblox No sé por qué Aquí está andandito Normal Por el césped Como si fuera de Minecraft Obviamente Y voy a coger una manzana A ver que pasa A ver De verdad Que currada tío De verdad Me parece increíble Ojalá pudieran Meterse mods a Fortnite Pero mods Y que no te pasara nada Porque es que de verdad Estas cosas merecen un montón la pena Tío Mirad, mirad, mirad Creo que la ha dado y todo Pero es que es bestial tío Es bestial Vale, le está tirando flechas Ojo porque se han reventado Y él está a 5 de vida Ojo que no es ninguna tontería Y se va a tomar Se va a tomar el bien de plasma Como si se estuviera tomando la carne Increíble Soy un fanboy Y las cosas hay que decirlas Ahí está Uy, uy Que se la han explicado Se la han explicado Han pegado un flechazo Y a ver, a ver, a ver A ver cómo solventa esto A ver qué hace para salir con vida de aquí Ahí está Está de chill parece ser Va a editar Edita Me gustaría un montón jugar a Fortnite Con este sonido de Minecraft De verdad Me parece bestial Que la gente llegue a hacer esto tío Me parece bestial Que este vídeo No lo haya visto todo el mundo Lo ha visto mucha gente Pero quiero que este vídeo De verdad Tiene que ser bestial Tiene que verlo un montón de gente Y creo Sinceramente Es de los mejores vídeos que he visto Y recreados muy bien De verdad Esto obviamente Se nota que está hecho Con sonidos O sea Él va corriendo Y le quita todos los sonidos de Fortnite Y lo que hace Va metiendo los sonidos de Minecraft Pero de verdad No sabéis cuánto tiempo ha tenido que estar Yo es que no me lo puedo imaginar Pero mucho tiempo gente Mucho tiempo Estamos hablando de bastantes días Para lograr hacer esto Y que quede bien Agarrados porque vienen curvas Porque no hay solo un vídeo Sino que ha hecho otro Y este se supone De sonidos de zombies De Minecraft En Fortnite Wow Acabo de flipar Con el sonido del baúl de Minecraft Dentro de Fortnite Increíble Y la verdad que esto Sigo pensando lo mismo Tiene una currada increíble Todos los sonidos y tal Tiene que tener una currada A ver No sé si costará la vida Pero pienso eso Que tiene una currada Bastante Bastante tocha Vamos a ver que hace ahora Porque vale Se está preparando para la batalla Contra los zombies Pero de verdad Mola un montón Os digo una cosa muy interesante Porque últimamente Me estoy viciando mucho A Minecraft Y Fortnite no tanto Ojo Ojo que no es ninguna tontería Ocho Siete Seis Cinco Dos Uno Y let's go Vienen los zombies Ojo Porque ha puesto una música épica Y los sonidos De los zombies sonando de fondo Tío Me parece increíble Se tapa ahí Pero obviamente Los zombies van a ir a por él Me parece bestial de verdad Y le dan experiencia ¿Sabes? Le dan experiencia El sonido ese de la experiencia De matarlos Ahí son zombies Es que es que guay Tío de verdad Que guay Me molaría un montón Jugar a Fortnite Con estos sonidos De verdad Es que sería Sería lo mejor del mundo Vale, vale Ahí está Reventando a todos los zombies Disparando con el fusil de tambor Y haciendo daño Pero con el sonido De flechas De Minecraft La verdad que Os sigo diciendo que Le queda el jefe final El final boss Y ahí está Con sus dos pares de huevos Reventando a todos los zombies Y a ver, a ver, a ver A ver qué vainas hace Este chaval Pero la verdad que os digo Que me está gustando mucho Ahí está El final boss Supongo que sea ese Que es el dorado No, no creo que sea ese Pero bueno Da igual Ojo que ha ganado Y ese sonido Mola mucho chavales Mola mucho Que guay Y de verdad chavales Que creo que de todos los señores Que he escuchado Que más me ha gustado Ha sido el de recoger Las balas Armas, etc, etc Creo que es un sonido Muy satisfactorio Y a mí me ha gustado mucho Aparte también me ha gustado Todos los demás me han gustado El de andar El de picar Todos me han gustado Pero yo creo que ese se lleva La palma de la mano Para mí Y para mi placer Creo que es el que más me gusta Y bueno gente No me enrollo mucho más Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Dejar un pedazo de like A ver si podemos llegar a mil likes Estaría muy chulo la verdad Y me haré muy feliz Y si queréis que te hagan más reacciones Ya sabéis mil likes Y todo el mundo compartiendo el vídeo Con vuestros amigos Familiares, amigos Abuelas, gatos Etcétera, etc Dicho todo esto Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.